Pagar tu tarjeta Palacio es sencillo y rápido desde BBVA, abre la AP, inicia sesión. Da clic en el botón Más, da clic en el botón Pagar servicio. Seleccionamos el número de convenio de Palacio que hallamos. Dado de alta, junto con la numeración de la tarjeta, capturamos el importe a pagar. Demos clic en Continuar. El concepto es opcional, pero se recomienda ponerle 1 para futuras referencias. Verificamos la información capturada y en caso de estar de acuerdo, demos clic en el botón Continuar. Confirmemos la operación con el token dinámico, dando clic en Aceptar. Listo, hemos pagado. Con éxito, en nuestra tarjeta Palacio, desde BBVA, ten en cuenta que la fecha efectiva es el día en el que realices el pago, y este se va a ver reflejado hasta 3 días hábiles.